En el siguiente ejemplo vamos a operar utilizando las ciudades de la costa que se encuentran situadas en la celda P14 hasta la celda B20. Para ello nos ubicaremos en esta ocasión en la celda en la fila 21 y dando clic derecho sobre el mouse presionaremos la opción insertar filas de arriba. Para el ejemplo del arrastre de funciones necesitamos insertar dos filas. Para avanzar rápidamente generaremos nuevamente la función suma, es decir, recuerden la sintaxis, la referencia múltiple y cerrar el paréntesis. Como primer paso del ejemplo lo que haremos es expandir hacia la derecha nuestra fórmula utilizando el mecanismo que vimos en el ejemplo anterior. Es decir, utilizar el recuadro que está en la esquina inferior derecha de la celda para extender la fórmula hacia la derecha. Verificaremos entonces que la suma se ha ejecutado para las ciudades, para los vehículos de más de 12 metros que están en las mismas ciudades de la costa. Pero que sucede si es que nosotros deseamos extender nuestra fórmula hacia abajo, es decir, llevar la suma desde aquí hacia abajo. En un caso figurativo el error que podríamos obtener es que la suma se ha realizado o se ha ejecutado tomando en cuenta un valor que es erróneo. Este valor se puede visualizar dándole un clic a la referencia múltiple de la función y nos vamos a dar cuenta que las celdas o que las filas fueron desplazadas hacia abajo por el arrastre de la función. Es decir, que se está tomando en cuenta la suma desde la fila 15 hasta la 21. Esto en realidad es un error porque la fila 21 contiene un subtotal, mas no contiene un dato exacto de las ciudades de la costa a las cuales yo quiero sumar. Para evitar este error lo que puedo utilizar o lo que debo utilizar es el símbolo reservado del sistema símbolo de dólar que está generalmente en el teclado arriba del 4. Esto hace que la referencia ya sea de columnas o de filas quede bloqueada en caso de arrastre. Para ello voy a ubicarme en el subtotal que calculé en la primera parte del ejemplo y voy a bloquear los campos de filas. Esto significa que deberé ubicar un símbolo de dólar antes del 14 y antes del 20. Cuando yo opero con la función arrastre de fórmulas me voy a dar cuenta que debo obtener el mismo valor de 200 ya que la referencia ha sido bloqueada mediante las filas. Esto hace que la fórmula no pueda ser arrastrada hacia las filas consecuentes. Pero esto cambia si es que yo hago el arrastre de fórmulas hacia la derecha. Porque no he bloqueado los campos de columna. Bloquear un campo de columna también es posible. Para ello yo podría ubicar el símbolo de dólar antes del nombre o de la referencia de la columna que es la letra C. Si es que yo extiendo la fórmula hacia la derecha debería obtener 200 en cada uno de los espacios ya que he bloqueado la referencia y esto hace que no pueda navegar en el consecuente de la derecha de cada una de las columnas. A continuación voy a eliminar la función utilizando el botón de suprimir y seleccionando la opción aceptar. Finalmente construiremos los subtotales en las ciudades del oriente. Vamos a hacerlo utilizando recuerden la función suma y luego arrastrando las funciones hacia el lado derecho. Fíjense además que los cuadros o que las celdas que se encuentran a partir de la fila número 30 al nosen no tienen formato porque no hemos trabajado con ellas todavía. Para darles formato recuerden que pueden utilizar ya sea los botones de la barra de funciones rápidas como números o los menús contextuales. Fíjense. Fíjense.